Bueno, hay que pensar que el año pasado estaba jugando en segunda división con el Barça Athletic. Yo creo que sí, tanto a nivel personal como puede ser algo colectivo, ha sido una sorpresa muy grande poder estar teniendo los minutos que estoy teniendo en mi equipo y sobre todo poder venir convocado a esta selección, que no es cualquier selección, sino la mejor selección del mundo. Así que ha sido una alegría fantástica poder estar aquí y poder disfrutar de los minutos que estoy teniendo en el equipo.